muy buenas tardes amigos de airguns curauma como pueden ver tenemos todo listo y preparado para montar hoy día nuestra válvula altaros krad jumbo dazel como lo recuerdo en el vídeo anterior les conté que esta válvula la compré y viene tuneada o sea viene preparada para 45 julios o 45 yao y 150 bares de salida viene ya tuneada para eso que la pedimos entonces tenemos listas nuestras botellas acá esta es nuestra válvula cosa más linda vamos a ver cómo funciona esperemos que todo funcione ok muy buena presentación la la válvula de altaros viene también con su manómetro de altaros ya y algunos accesorios extras son o rims repuestos y lo más genial es un film de carga pero el film de carga normal no es igual que el del crack este film de carga nos hace directo a nuestro film de carga de la de la manguera del de la manguera de la manguera calza justo no necesitamos el adaptador como como el que teníamos para él el crack que va aquí porque es genial esto porque esto nos va a ayudar muchísimo porque resulta que al colocar la válvula nosotros no vamos a utilizar más este film de carga sino que vamos a ocupar el film de carga que trae el altaros acá ya entonces vamos a trabajar en eso entonces vamos a primero lo primero es lo primero recuerden que para sacar el aire tenemos que presionar acá en el centro con una llave con algo le buscamos el la conexión y presionamos misma la posición ahí déjenme ahora sí ahora no le alcanzo está potente está está super cargada ahí sí bien presionamos acá solamente y va saliendo el aire eso para que tengan claro que sale el aire para acá ya está le sacamos el aire le sacamos el aire así que soltamos y recuerden recuerden que este este de aquí lleva o ring r12 ya la botella acá lleva o ring r12 hay que mejor una iluminación r12 recuerden va aquí entonces lo dejamos ya a un lado y tenemos los nuevos acá que van aquí se los cambio porque recuerden que ya tienen un varios apretes de esta este o ring y se empieza a dañar recuerden que para proteger el orden tenemos que humectarlo vamos a humectar lo humectamos y lo colocamos en su posición que va a quedar ok ahí está lo ring esto va a quedar así nuestra válvula va a quedar aquí lo vamos a dejar ahí mientras mientras trabajamos con el resto ya entonces ya está nuestra válvula puesta en nuestro rifle está puesta acá y ahora seguimos trabajando con esta que esta es la misma válvula que trae acá nosotros ya la retiramos y la vamos a colocar ahora lo que viene una bolilla una bolilla cierto una bolilla ahí ven colocamos la bolilla colocamos el separador el separador va ahí y acá lleva el otro ring R12 lo vamos a humectar esta humectación que le hacemos para que el orring dure un poco más de tiempo y se mantenga humectado ahí está ya y ahora colocamos nuestra válvula que va ahí ahora nosotros no necesitamos disparar el 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 pitudo acá sino que está acá ya quedó directo entonces para que esto quede bien y quede impecable fíjense y ahí quedó nuestra válvula puesta e instalada pero ahora vamos a hacer lo siguiente con esto nos vamos a ayudar esto viene con con lo que nos venden cierto vamos a tomar nuestra llave y vamos a dar el apriete justo que necesita nada más recuerda lo justo y necesario ahí quedó ahí quedó ahora tenemos que apretar el de acá entonces ahí miren con la mano con la vuelta en la mano y ahí quedó nuestra válvula al taros instalada ven ahora lo que sigue es montar acá en nuestro rifle recuerden que nuestro rifle ya no se va a inflar más de acá no lo vamos a utilizar más ¿por qué? porque nos va a quedar nuestra válvula acá todo listo entonces nosotros ya aumentamos acá el orrin de acá cambiamos el orrin R12 de acá R12 R12 y lo dejamos ahí ¿ven? ahí queda listo entonces viene ahora nuestro manómetro nuestro manómetro al taros se me cayó un poquito el el rifle ahí está ahí nomás con la vuelta de la manito nada más un toquecito listo ok y ahora le instalamos el fil de carga fil de carga bueno si tenemos alguna fuga aquí colocamos un pañito o algo y le pegamos una apretadita con un alicate pero nada más que eso ¿ya? pero para esto ahí se ve linda mira miren como se ve con él se ve genial yo pensé que iba a quedar más largo ¿no? quedó muy buena medida muy buena media ya muchachos así es la instalación de la válvula al taros vamos a en otro video les voy a enseñar cómo el llenado y vamos a hacer las pruebas correspondientes para probar tanto la botella sin reguladora y la botella con regulador recuerden que este ya queda libre o sea yo esto para sacarlo si lo saco de acá bota todo el aire bota el aire no tiene la la no pues miento estoy mal estoy mal yo ni disculpas puedo sacar la botella y cambiar la otra no tengo drama no tengo drama así que en el próximo video les enseñaré cómo quedan los dos esto fue cómo instalar la válvula y vamos a hacer la prueba de llenado y vamos a contarles después cómo quedan los diferentes tipos de disparos así que un abrazo grande bendiciones y como siempre Ergans trabajando para usted y como siempre